El co-housing se basa en relaciones de confianza. Este es uno de los libros primeros y que es bastante conocido. Esto es una... La gente habla mucho que se inventó en Dinamarca esto del co-housing en los años 70. Hay que tener en cuenta los precedentes de Uruguay en los años finales de los 60 también. También en Uruguay hay otro factor importante y es que interviene la autoconstrucción. Aquí ya no tanto, aunque hay algún caso bastante interesante en Sevilla de una arquitecta que se llama Blanca Sánchez Lara. Y en este viaje a Dinamarca vimos algún co-housing, uno que me llamó mucho la atención. Era para ricos australianos, imaginaros. Seguro que estoy en otro contexto del que estabais hablando hasta ahora. Pero habían cosas de crear comunidad, habían elementos compartidos que eran muy interesantes. Por ejemplo, había uno que eran como 30 o 31 unidades y entonces había un comedor comunitario y en el que cada familia se responsabilizaba un día al mes de preparar la comida para los que se hubiesen apuntado al comedor comunitario. Cada uno tiene, como sabéis, su propia vivienda, su cocina y su comedor en su casa, seguramente más pequeño que si no tuviese un co-housing. Pero en el espacio comunitario tienes que asumir muchas más responsabilidades. Entonces, otra cosa que digo siempre es que, y en esto coincido con Iñaki Alonso, que lo debéis conocer del estudio SAT de Madrid, que no todo el mundo está preparado para hacer co-housing. Es decir, si hay peleas a veces en las comunidades de propietarios, sea a escala urbana o de pueblo pequeño, pues por problemas de convivencia o en algunos casos por problemas de mantenimiento del ascensor, pues cuando se comparten muchas cosas más, pues es lógico que salgan más problemas, ¿no? También el tema, el enfoque bueno para mí es no negar el problema, evidentemente, porque los seres humanos pues tenemos problemas y tenemos conflictos. El tema es tener preparado la resolución del conflicto, ¿no? Bueno, el espacio comunitario no solo puede ser interior, sino que muchas veces va unido al espacio exterior, puede estar vinculado a huertos, puede estar vinculado a otras cosas. Aquí está, por ejemplo, el caso de la cocina esta, puede ser más grande o es pequeña, puede ser... Yo creo que la riqueza del co-housing es la variedad de soluciones que hay, es decir, hemos de huir de las fórmulas únicas. Más imágenes de estas, el primer co-housing en Bélgica. Hay un poco de historia aquí porque yo escribí un artículo sobre el co-housing hace poco, creo que era la revista de Covitar, que reivindicaba un poco incluso y permitirme la vanidad, pues a los que en los años 70 habíamos hecho cosas así por aquí, por España, ¿no? También vuelvo a repetir que la variedad y posibilidad de espacios comunes es diversísima, es decir, desde la habitación de invitados hasta la sala para hacer yoga o terapias diversas, hasta las salas de juegos para niños, hasta la habitación para invitados. Lo de la lavadora ya esto ya es lo más habitual, pero por ejemplo, este es un caso bastante atípico en un pueblecito de la montaña en el Pirineo catalán, de Manuel Rivas Piera, un arquitecto que está muerto, un urbanista buenísimo. Y aquí tiene una característica, bueno, hay una característica muy especial, es una segunda residencia, que es muy distinto que si fuese primera. Pero sí que tiene una particularidad bastante curiosa y es que el 50% de los espacios son comunitarios, cosa que excede a lo que habitualmente se hace en Housy, ¿no? En un libro que os recomendaría al final, que supongo que conocéis, Las arquitecturas del cuidado, de Irá Timogoyón y Edana Fernández, que hicieron un viaje por el norte de Europa, en especial por Suecia, Dinamarca y Alemania, recogen la multiplicidad de casos y la diversidad de soluciones, lo que os voy repitiendo siempre, ¿no? De alternativas distintas, no solo de compartir espacios, sino de fórmulas de financiación, de fórmulas de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellas, yo les pedí además, porque esto era un trabajo académico, yo llevo una pequeña colección de libros en la editorial Icaria, que se llama De Bioarquitectura, y les pedí para que hiciesen una redacción nueva y algunos datos más, ¿no? Cuadros comparativos de datos que van muy bien. En estos países de Europa, los espacios compartidos de promedio eran entre un 5 y un 10% del espacio total. Claro, en esta obra de aquí, solo 50%, repito. Entonces, claro, es muy curioso, es para convivir, era de parejas jóvenes, bueno, era de mi generación, ¿no? Parejas jóvenes de los años 70, con críos pequeños, entonces aquí en vacaciones, imagínate, pues se juntan todos los críos de toda la gente del pueblo, como era de antes, etcétera, etcétera. Y aquí veis que realmente el apartamento era un mini apartamento, es decir, las camas son camas literas que están en el pasillo, en frente a la cocina. Hay un pequeño comedor. Y luego, la gran mayoría, como habéis visto en la foto anterior, es, en la planta baja, es un espacio comunitario de reunión de los mayores con aquella gran chimenea central, y luego hay una cubierta también que es con, bueno, que yo he dormido aquí, por ejemplo, ¿no? Te llevas tu saco a dormir y duermes en una especie de cubículos y en el medio vuelve a haber también espacios de reunión, ¿no? Y bueno, con un garaje, en fin, y también diré que es para clases medias, no altas, pero sí clases medias, ¿no? Que pueden permitirse esta segunda residencia del Pirineo. Y esta es una horita mía, y perdonad también otra vez la vanidad, de año 73, pero aquí sí que hicimos una cosa, es muy poco co-housing, es decir, no hay muchos espacios compartidos, prácticamente todos son exteriores, pero aquí, los que seáis mayores, los que, bueno, os acordaréis o veréis en muchos pueblos, aquella típica urbanización de ciudad-jardín, que yo cuando en esta época de la carrera, incluso, la había, hay de la profesión, la lavaba, ¿no? Aquí hablábamos de la casita y el huerto, y en muchos sitios, el de tener un trozo de terreno se valoraba muchísimo, ¿no? Pero en aquellas parcelas de ciudad-jardín intensiva de 400 metros, que tú te haces una casa de 100 metros cuadrados y te queda una franja, además por normativas, que te has de separar 3 metros del vecino, y 5, o 6, o 10 de la calle, no tienes jardín, no tienes, puedes plantar 4 plantas, pero es ridículo el espacio verde, ¿no? A pesar del contacto con la naturaleza que todos deseamos. Entonces aquí se nos ocurrió hacer un plan especial de ordenación, aconsejamos a un grupo de amigos y conocidos, pues vinculados a la izquierda en aquel momento, al PSU, que se llamaba, y a otros partidos, ¿eh? También, porque era bastante, bastante, había bastante mezcla. Les dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un plan especial? Agrupamos la edificabilidad de las 14 parcelas pequeñísimas en 3 pequeños bloques. Aquí veis delante 2 bloques que son de 4 viviendas cada uno, planta baja y planta piso, y detrás uno que eran 6. Entonces, ¿qué pasa? Que 400 metros por 14 parcelas son 6.000 y pico de metros, ¿no? Entonces, lo que ocupan estas edificaciones es poco. Tienes un jardín de más de 5.000 metros cuadrados. Entonces, aquí sí, y ahora tienes un bosque de pinos precioso, hay una pista de tenis incluso, hay una piscina, y bueno, comentaros, o lo ligo con lo que os explicaba antes de los conflictos que suelen haber. El equipo que tenía yo en aquel momento, los clientes estos nos habían puesto mociones de censuras a los técnicos, con mociones de censura, porque había unas peleas tremendas, y todo el mundo quería que te pusieses de su parte. Bueno, esto que os digo es de los 73, hace 48 años, hace poco, yo no había vuelto más, hace poco volví, y bueno, los abrazos que nos hicimos con la gente, los que quedan, porque muchos ya viven los hijos, o ya viven alguna otra persona, ¿no? Y esto no lo hacíamos en régimen cooperativo, lo hacíamos en régimen de comunidad de bienes, que es otra fórmula, ¿no? Y decir que este también, la idea de los promotores era segunda residencia, pero al cabo de poco, porque esto está en un pueblo que está a 15 o 20 kilómetros de Barcelona, es un pueblo pequeño, de no sé, 1.000 o 2.000 habitantes, y al cabo de poco, de meses de vivir, ya era primera residencia. Además, están a 2 o 3 kilómetros del mar, bueno, es zona montañosa, está a las afueras del pueblo realmente, bueno, total que están, ya veis, la vegetación, el secreto es los años, ¿no? Con unos cuantos años, este que está a la derecha es uno de los promotores. Ya os digo, no es un nivel bajo, es un nivel medio, tienen esta piscina, pero bueno, la verdad es que disfrutan bastante, ¿no? Y en cambio, pensar aquella casi, el individualismo, ¿no? Hablábamos, hablábamos, por ejemplo, de esto de la confianza, yo lo asocio al individualismo feroz que estamos metidos con la cultura esta neoliberal que se ha impuesto, ¿no? Desde la Margaret Thatcher y el Riga, sobre todo, la propiedad ha pasado a ser una cosa, mira, os explico una anécdota, yo he estado metido durante seis meses en un fórum que se ha hecho aquí en el Palau Macaya, sobre la emergencia de la vivienda, de la emergencia del hábitat. Y entonces, una de las cosas que decíamos es, claro, fijaros, la vivienda es el único de los derechos humanos que a la vez es un activo financiero. Pues aquí el problema ya está cortísimo. Esto es otra cosa, otro, bueno, mínimo housing también de cuatro apartamentos. Aquí la anécdota es que esto era una zona, esto sí que es zona rural, es un pueblo, también es un pueblo de veraneo, evidentemente, es un pueblo de 270 habitantes, concretamente, y entonces cuatro amigos se querían hacer, pues, un apartamento, ¿no? Que, sobre todo, uno de ellos, que es un historiador conocido, Pep Ternes, que escribía muchos libros y trabajaba mucho siempre allí, ¿no? Y en el apartamento que tenía en aquellos tiempos, pues, había un loro en la finca de delante, ¿no? El tío no podía concentrarse, total, que se compró una parcela de, me parece que eran de, no sé, dos o tres hectáreas, y buscó a más amigos para poderlo hacer, ¿no? Hicimos cuatro viviendas, y entonces era una zona que la edificabilidad no permitía hacer cuatro apartamentos por separado. Entonces, fuimos al ayuntamiento y se lo dijimos, miren, queremos hacer esto, queremos hacer esta trampa, la normativa no lo permite, pero sepan que, bueno, pues, vamos a incrementar la población residente del pueblo, ¿no? En el ayuntamiento dijeron que sí, y la anécdota curiosa es que un arquitecto originario de este pueblo presentó una denuncia, y entonces fue al ayuntamiento y les dijo, si me nombráis arquitecto municipal, resuelvo el problema urbanístico, y fue así. Bueno, es una pequeña anécdota, al margen de todo esto. Esto es un ejemplo muy interesante, en Cuevas de Viñayo, en León, un arquitecto que fue allí, pero que vive aquí en Barcelona, que era recuperar un pueblo, ¿no? Y recuperar, supongo, que es lo que habéis hablado antes, recuperar no solo significa la recuperación arquitectónica, sino la recuperación, pues, económica y profesional y de trabajo en el sitio, ¿no? Y lo hizo con bioconstrucción, que es otra vez, que yo creo que es uno de mis puntos de interés, es decir, la arquitectura, la sostenibilidad y la salud me llevan a la bioconstrucción, construidos con materiales naturales, y la gracia de este proyecto es que casi no se nota que ha pasado el arquitecto, que yo creo que esto es un elogio, al menos a mí si me lo hiciesen, ni si me lo hacen, es un elogio, ¿no? Es decir, no se nota este ego que tenemos en general los arquitectos bastante desmesurado, ¿no? Y aquí otro caso de estos que está al límite de las normativas, yo creo que es muy interesante este caso, es de este Emilio Donato, en una zona que tampoco se podía edificar un cohousing, ¿no? Era de zona de vivienda unifamiliar, fijaros, y eran 16 amigos. ¿Qué hace el Emilio Donato? Pues una cosa que esto lo hace aquel el siriano, el andaluz, el Santiago Cirujeda, de bordear la normativa hasta el máximo que te permita para que te autoricen una cosa que en principio está prohibida, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Emilio? Pues hace una vivienda unifamiliar con 16 habitaciones, una familia que tiene 16, bueno, no hijos, evidentemente, pero si tú miras la normativa a la que yo, o tiene la letra, que es lo que hacen a veces los burócratas, pues resulta que cumple las condiciones. Cada habitación tiene 30 metros cuadrados, en principio no hay cocina, porque si no ya sería vivienda, luego cuando está acabado y te han dado la licencia y te han dado la cédula de habitabilidad, pues cada uno se pone su fogoncito o lo que sea, y ya está, bueno, pues funciona de maravilla. Entonces, el comedor, claro, es inmenso, la sala de estar es inmensa, el parking es inmenso, pero cumple a rajatabla las normativas. No hay cocina en las habitaciones estas, es más como un hotel, digamos, ¿no? Este es uno de los primeros casos de cohousing aquí en Cataluña, está en la provincia de Tarragona. Otra cosa que supongo que habéis hablado y que sabéis todos es que la normativa muchas veces, precisamente, cuando no hay soluciones tan imaginativas, y el precio del terreno impide hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí esta gente, este es de gente mayor, es de seños, con un motor, siempre debe haber un motor de dos o tres personas que arranquen esto, si no cuesta mucho, pues tardaron diez años en conseguir y no está terminada todavía. Es decir, los espacios han empezado por las viviendas y no está terminada la parte comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decía antes, ¿no? Espacios privativos y espacios comunitarios, pues, puede haber muchísimos, ¿no? En este caso eran estos. Al tema de los huertos seguro que os ha salido. La autoconstrucción ha salido antes. Este es otro ejemplo que intenté hacer hace unos años y que no conseguimos realizarlo. También era en el entorno rural, en un pueblo a 50 o 60 kilómetros de Barcelona. Lo que pasa es que salían, por normativa, unas casas muy grandes y no encontramos suficientes personas. Pero aquí sí que habían espacios compartidos, de habitación de invitados, de, bueno, lo típico, ¿no? Y una parte de jardín privado y una parte bastante grande de jardín público. Esto sería... Había también... Lo que interesa del cohousing es la flexibilidad que hemos de tener los técnicos delante de los usuarios, ¿no? Aquí en Barcelona vive una arquitecta chilena muy interesante, Ana Fernández, no es la del libro que os he recomendado, es otra, que ha hecho muchos cohousings en Holanda y es muy valiente esta mujer porque permite a los usuarios incluso incidir en el diseño de las fachadas. Que esto a los arquitectos normalmente no nos gusta. Dejamos libertad interior. Yo mismo en el ejemplo que os he puesto dejaba libertad para... para decidir distribución interior, habitaciones, baños, dónde va la cocina, etcétera, etcétera. Pero la fachada déjamela a mí, que yo soy el arquitecto, ¿no? Pues Lana permite diseñar... Bueno, no diseñar, evidentemente, exigir o dar sus necesidades y ella conjuga unas fachadas fantásticas. Esto sería otro caso de deformación del cohousing, ¿no? También hay deformaciones, ¿no? Este tipo de vivienda colectiva que no sé hasta qué punto aquí participaban los usuarios. Otro punto interesante que ahora no os podemos extender es el tema de los ocupas. Hay una demonización aquí, al menos en Barcelona, de los ocupas. Pero hay ocupas y ocupas. Hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Aquí en la montaña hay un caso muy interesante que organizan actividades y cursillos y, bueno, también debéis tener de estos. Y estos son unos arquitectos, son los que han ganado el último premio Pritzker, que a mí me gusta muchísimo. Y se aparta un poco del cohousing esto, pero es para tener espacios a un coste muy bajo, ¿no? Y con unas exigencias quizás de confort no tan elevadas como la vivienda. Pero esto es otro tema muy interesante y es colateral el cohousing, pero yo creo que a nivel de vivienda y a nivel de emisiones de CO2 y cambio climático, etcétera, etcétera, hemos de ir hacia la rehabilitación de lo existente. Es decir, hemos de construir muy poco nuevo. La pirámide de edad en Europa están estancadas. Por lo tanto, estas necesidades que plantea el sector de tantos cientos de millones de viviendas cada año, para mí, son más consecuencia de la inercia de hacer las cosas porque se han hecho así y porque la estructura de las empresas y el mercado está así, que no las necesidades reales de la gente. Entonces, hay ejemplos también aquí en la Escuela de Arquitectura de San Cugat. Los alumnos han construido un edificio que es un laboratorio a base de trasladarlo. Es decir, la ventaja de este tipo de edificaciones es que se pueden trasladar. Es una cosa que algunos compañeros dicen pero qué tontería, ¿a dónde vas? Pues mira, acordaros, los Juegos Olímpicos de Londres, la mayoría de edificios se hicieron para poder desmutar y trasladarse y los Juegos Olímpicos de Río aprovecharon a uno de ellos. Mira, este es el ejemplo de autoconstrucción que os decía antes. Esto creo que está en la provincia de Sevilla y ya tiene algunos años, pero es una arquitectura buenísima. Y otro ejemplo de autoconstrucción, esta casa se llama Casa Arreano y os diré una cosa muy curiosa. Es una casa clandestina, no tiene licencia y está en el barrio más rico de Barcelona, en el barrio de Pedralbes. ¿Cómo lo hicieron? Era una pareja joven, un estudiante de arquitectura, que tenían unos amigos, en una zona que hay de estas mezclas de morfologías urbanas, que hay casas bajitas de aquellas del siglo XIX o del siglo XX, de solo una planta con un jardín muy grande detrás, se pusieron de acuerdo esta pareja con sus amigos, entonces comparten cocina en la vivienda existente y aquí detrás se han hecho una especie de apartamento, que hay una sala de estar, que ya la veis, hay un dormitorio y hay un cuarto de baño. Cogieron un arquitecto, el Michele Pecoraro, perdón, que es mi italiano, que sabe mucho de construcción con paja y de bioconstrucción y cogieron un albañil que les ayudó en el tema de los desagües y las instalaciones. Bueno, 40 metros cuadrados les costaron 10.000 euros y debe hacer ya 10 o 15 años, ¿no? Entonces, bueno, es una alternativa bastante interesante, ¿no? Y ahora acabo ya con un par o tres de bibliografías, que siempre me gusta dar la bibliografía. Este es un clásico, también explica aquí que de las comunidades estas de cualdeas, pues muchas han fracasado a lo largo de la historia, pero bueno, esto me quiere decir que no se tenga que intentar. Este es otro libro muy interesante que la principal autora es Joana Conill, pero estaba detrás de Manuel Castells, el que ahora es ministro, tiene, ya veis, nueve años y es un estudio que a mí me impresionó mucho sobre un estudio estadístico que población en Cataluña utilizaba cooperativas de uno o de otro tipo, sea la cesta de las verduras que te la traen y que hay un punto que la vas a buscar tú en la ciudad, o sea cooperativas de vivienda, o sea cooperativas de monedas locales, que las hay, o sea cooperativas de cualquier piso. Bueno, pues un 25% de la población de Cataluña en un momento u otro de su vida utiliza servicios a través de alguna cooperativa. Y estos dos, bueno, la derecha es la que os hablaba antes, arquitecturas del cuidado, ha sido un envejecimiento activo o activista y el habitar en comunidad, que este es un equipo de arquitectos que son de los primeros que empezaron a hacer aquí co-hosting y es una cooperativa y han hecho uno bastante conocido que se llama La Borda, que está construido, además, no hemos entrado, pero no es el tema ahora, pero la construcción con materiales de bajo impacto, con madera, las paredes de carga y los forjados son todos de madera. Hay otro edificio que se llama Sireres que tiene una planta más, tiene ocho plantas. Yo esta mañana mismo estaba en un edificio de estructura mixta, pilares de hierro y forjados de madera. Es decir, la madera es el material de construcción del siglo XXI y vosotros por aquí tenéis, bueno, en Cataluña hay mucha madera también, pero los bosques están muy abandonados. Por aquí en Soria tenéis gente que está trabajando muy bien todo el tema de los bosques y me parece que ya, bueno, aquí hay un... Perfecto, si los conocéis, ¿no? Y si alguien quiere alguna pregunta algún otro día, pues... Muchas gracias, Tony. Intervenciones, preguntas, tenemos unos minutos para... para ver qué hay de observaciones. vaya tarde que tenemos más escasa de intervenciones. Nada, no sé qué pasa. Y está Gloria, ¿no? Está Gloria ahí, sí. Bueno, pues damos paso a Gloria, entonces, visto que... dice Lourdes Versas, yo, ¿qué quiere decir? ¿Que te demos la palabra? A ver si te veo. No te encuentro en la lista, Lourdes. ¿Ahora? ¿Hola? Hola, ¿Hola? Ah, vale. Sí, es que había levantado la mano para hacerla hablando, pero no... Sí, no lo estaba viendo, disculpa. Nada, no te preocupes. Sí, tenía una pregunta, a ver si la sé hacer bien. Pero, ¿qué opina, Toni? Que, por cierto, muchas gracias por la intervención, ha sido muy interesante. sobre construir viviendas en más en un entorno natural, en medio a lo mejor de un campo, de un monte, con la idea de integrar más la vivienda dentro del verde, a mí como que me genera un poco de conflicto por el hecho de estar invadiendo un poco, a lo mejor, con construcciones, la naturaleza, no sé qué opinión puede tener sobre eso. Está el micro silenciado. Sí, no te oímos, Toni. Seguimos sin oírte. Sí, disculpa un momento, no sé qué ocurre, que no puede, que tiene silenciado Toni y su, y no sé si es del sistema general o si es el propio Toni que lo tiene apagado. No, ¿verdad? Unos segundos que estamos en ello, a ver si conseguimos darle volumen. Ahora ya, Toni. Ahora, ahora. A ver, era, a ver, esto hay que, depende, o sea, construir en medio agrícola. Bueno, ahora aquí en Cataluña, a una polémica bestial, no para construir edificios, sino para las instalaciones de energías renovables. Las instalaciones, hay previsto un parque eólico en el Golfo de Rosas, se ha puesto mucha gente en contra, hay previsto la utilización de huertos agrícolas para placas solares, etcétera, etcétera. Entonces, depende del sitio. Yo creo que hay que estudiar el sitio. El ponente anterior decía que la gente del campo se va a ir a la ciudad. Curiosamente, el otro día leía que ya yo, herrero, precisamente, tú vos hablabas, Gloria, se ha ido a vivir a Cantabria. Es decir, aquí en la ciudad, más bien tenemos la sensación de que hay gente que se va a ir a vivir al campo, porque en la ciudad hay muchísima aglomeración. Entonces, yo creo que la reserva del terreno agrícola de calidad es básico, es la necesidad básica a respetar. Y os contaré un ejemplo. Hace como 10 o 12 años, se quiso instalar aquí en Cataluña, cerca de Barcelona, en la mejor zona agrícola que hay cerca de Barcelona, en el Baix de Obregat, el señor Adel Sot que montaba casinos. No sé si os acordáis. Entonces, el Colegio de Arquitectos montamos dos sesiones de debates, que luego al final lo quiso montar en Madrid, y me parece que tampoco lo montó en Madrid, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que el colegio, la anécdota es que preparamos dos sesiones. La primera era de crítica. Pues cogimos a gente del mundo agrícola, el presidente de una sindicata agrícola muy potente en aquel momento, cogimos a arquitectos, cogimos a una bióloga, Ana Zaunero, muy buena, y al día siguiente, en la prensa, todo el mundo criticaba, toda la prensa se hizo eco de esta crítica tan fuerte que se hizo desde el Colegio de Arquitectos a la propuesta del señor Adel Sot. El señor Adel Sot decía, hacer este macroimperio de casinos, que arruinaba en gran parte la mejor zona agrícola de cerca de Barcelona, se necesitan 6.000 millones de dólares. Yo pongo 2.000 millones y las administraciones públicas que pongan 4.000 millones. Entonces, hicimos una segunda sesión en el Colegio de Arquitectos, en la que presentamos tres alternativas de cosas que se podían hacer con estos 4.000 millones. Uno planteó un tema de agricultura ecológico, el otro planteó un modelo de turismo sostenible, y yo planteé un problema, hay un tema de crear mano de obra, haciendo rehabilitación de vivienda mediante ayudas públicas. En los tres casos, creábamos muchas más puestos de trabajo que los que proponía el señor Adel Sot. ¿Sabéis cuántos medios de comunicación hicieron eco de este debate al día siguiente? Ninguno. O sea, no salió en ninguna parte. O sea, el sistema permite ya la crítica total y le puedes decir lo que quieras al sistema. Ahora, la frase aquella que os he dicho antes de Margaret Thatcher, el acrónimo TINA, This is not alternative, cuando nos dices que sí, que hay alternativas, entonces ya la cosa, parece la censura, ¿no? No sé si os habéis encontrado, pero a mí me llama mucho la atención esta anécdota. Entonces, hay países como Canadá, es decir, con el cambio climático, el transporte de materias primas y el transporte de alimentos, incluso, se va a ver muy perjudicado. Pero, a mí me gusta ir, yo tengo por la suerte que vivo al lado de un mercado y voy a comprar al mercado, si puedo, cada día. Y tengo mi verdulera, con lo que somos muy amigos y nos vamos a comer de vez en cuando. Y un día, viendo esto que te encuentras en el mercado, pues que te traen fresas en el mes de septiembre y te traen ciruelas en el mes de octubre y dices, bueno, oye, yo voy a comprar patatas, o al menos da de patatas, que seguro que son de aquí. Dice, no, no, no. Dice, vienen de Turquía. Digo, jolín. Bueno, el transporte, por lo que sea, por carretera o por barco, que es lo más barato, pero también se va a ver afectado, con el tema del coste de la energía, vamos a ver cosas que no nos imaginamos ahora. Es decir, los chinos de aquí, de las tiendas de estas de todo haciendo, los chinos de Barcelona, que hay a montones, hay algunas que ya no importan los productos de la China, porque les sale muy caro, ya los fabrican aquí. Es decir, los descendientes de los chinos originales, que ya han nacido aquí, pues ya fabrican los productos, ¿no? Entonces, ya os decía, en Canadá, en Toronto, en no sé cuántas ciudades, están haciendo estudios muy serios, las grandes ciudades, de garantizar el abastecimiento de la comida. Porque es que va a ser un problema esto, de las grandes ciudades. Y aquí, pues mira, tenemos ciudades un poco pequeñitas, ¿no? Es decir, Madrid es muy grande, pero resulta que Tokio tiene 37 millones de habitantes. Y Buenos Aires y en África y en Sudamérica hay ciudades de 20 millones de habitantes. Entonces, el problema agrícola... Vamos, hay otro caso muy interesante, el caso de La Habana. Cuando cae la Unión Soviética en el 89, Cuba tenía muchas ayudas del petróleo muy barato, ¿no? Entonces, la URSS le deja de proporcionar petróleo a Cuba. ¿Qué hace Cuba? Pues plantar huertos en la ciudad, que es lo que ahora aquí estamos haciendo en plan simbólico y en plan que estamos muy contentos, pero creo que el porcentaje del 60 o 70% de las verduras y de todo lo vegetal que se comía en la ciudad de La Habana procedía del cultivo en la propia ciudad. Escúchame que te interrumpa, Toni. Es que tenemos dos preguntas más y ya estamos pasados de tiempo. Así que mira a ver si puedes contestar a esta. Dice Pedro Enrique Espitia Zambrano. Pregunta. ¿Con las palmeras conoces algún ejemplo de vivienda construida con este material o sus subproductos? Sí, en África. En África la utilizan de jacenas, de viguetas. Sí, sí, en África se utiliza mucho. En Marruecos yo lo he visto en muchos sitios. Sí, sí. Rodrigo Almonacid te pregunta. ¿Crees que sería factible articular estas demandas de cohousing con la normativa de vivienda actual en el ámbito rural? ¿Qué inconvenientes serios sueles encontrarte? A ver, la normativa de vivienda actual en ámbito rural, primero que la desconozco y segunda que yo creo que varía mucho de una zona a otra. Es decir, al menos aquí cada municipio tiene su normativa. Entonces, no lo sé. Es muy difícil de contestar. Pero os he mostrado dos ejemplos precisamente que con un poco de imaginación y con una cierta tolerancia de los técnicos municipales o de los ayuntamientos se puede resolver. Pero bueno, inconvenientes no os extrañen. O sea, siempre hay muchos inconvenientes en el cohousing. El convivir con los vecinos, la financiación, que ya seguro que habéis hablado, y encontrar el terreno y que las normativas te lo permitan. ¿Tiene María Castillo levantada la mano? No sé si quiere intervenir o preguntar en el chat. Vamos a ver si podemos darle volumen. ¿María? María Castillo. A ver, no sé si puedo... Sí, te oímos perfectamente, cuando quieras. No, quería enlazar con el comentario sobre el asunto del recurso del suelo agrícola para construir nuevas viviendas. Y me parece interesantísimo uno de los últimos... Bueno, me han parecido interesantísimos todos, pero uno de los últimos ejemplos me ha parecido que es muy, muy elocuente también a propósito del empleo racional del espacio edificado. Y me estoy refiriendo a la propuesta de la COL, que reutiliza un edificio existente y que yo creo que también da muchas pistas sobre no solo cómo no consumir nuevos suelos, sino cómo producir este tipo de propuestas en espacios que, de hecho, ya están edificados reutilizándolos. Yo creo que es un ejemplo fantástico. No sé si Toni tiene algunos más... Si nos podría hablar de algunos ejemplos más en este sentido. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, hay otro ejemplo que es de Sastre Civic en la calle Princesa, en el casco antiguo, que lo que pasa es que es muy pequeño, son cinco viviendas, pero es rehabilitado. Y aquí la suerte es que el ayuntamiento les cedió el terreno, digamos, y el uso del edificio por... No sé si pagan un alquiler que no llega a mil euros al año. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de 75 años todo el edificio pasa a propiedad de la Administración Pública, que es una fórmula que también existe en Europa. y así es que la suerte es muy importante. Viene y además de ser la suerte,